¿Qué es eso? No, no puede ser No, 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 no Somos felices ahora Estamos en una relación ahora Somos una pareja feliz ¿Es ese el...? No, 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 tienes que hacer esto Sabes que tengo que hacerlo Es mi deber Esc смогer lo walls Demoslo como bien Somos una pareja Donc, imposible Solo Lo hago Exacto Ellos